¡Hola, Acuario! Hoy es sábado 20 de marzo de 2021 e inicias un periodo en el que la atención se concentrará en el aprendizaje que puedas obtener de los demás. Tu capacidad de observar con minuciosidad la forma de actuar de personas de tu entorno te puede dar lecciones súper interesantes que te servirán en el futuro inmediato. En tus próximas semanas, tu cerebro se elevará hacia pensamientos más globales. Tu preocupación sobre asuntos mucho más generales o sobre grandes problemas globales, como el medio ambiente, las migraciones o las crisis financieras de tu país o de países alrededor, serán parte cotidiana de tus conversaciones. Esto hay que aplicarlo luego al nivel de conversación que tengas con la gente. Claro, si no habláis de estos temas nunca, pues te va a preocupar a ti para adentro, pero probablemente no lo hables. Buscarás la compañía de personas afines que te acompañen en esas charlas y vivirás momentos muy gratificantes. Queriendo o sin querer, vas a estar presente en discusiones laborales con una dosis alta de rumores. Incluso, aunque te pueda parecer algo seductor al principio y te divierta, este tipo de vínculos fundamentados en la crítica a los demás no suelen terminar demasiado bien. Piensa que tú puedes ser la próxima persona en el objetivo de los chismes. ¿No has oído hablar de eso? De que todos critican, pero cuando uno se va lo ponen verde. ¿Qué piensas que hacen cuando tú te vas? Ponerte verde. Las celebraciones con gente a la que quieres van a ser una constante en los próximos días. Pueden ser físicas o digitales o por videollamada, en el caso de que esa gente a la que quieres pues viva afuera o viva en otro país. Tendrás ocasiones de ver a personas que hace muchísimo tiempo que no veías o saber de ellos. Algunas de esas personas pueden hacerte algunas confesiones que serán chocantes, pero no les vas a juzgar porque tú eres un signo muy tolerante. Así que, open mind, mente abierta. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud apúntate a algún gimnasio o imponte una rutina de ejercicio desde casa y no conviene que hagas esfuerzos brutales una vez a la semana y el resto de días los pases sin hacer nada. Es preferible pequeñas dosis de ejercicio diario o cada dos días pero constantes a volcar toda tu fuerza de una sola vez. Una vez que tengas bien establecida una rutina deportiva, busca un colega de ruta para acompañarte. A veces es más divertido moverte si lo haces en compañía de alguien para que el tiempo pase de una forma más agradable y para que podáis compartir experiencias conjuntas. Para el tema laboral, tu trabajo será una gran fuente de aprendizaje vital en este ciclo que inicias. Encontrarás en las tareas formas más sofisticadas de hacer las cosas que te enseñarán nuevos métodos profesionales. Si tienes la oportunidad de solicitar una excedencia o un tiempo sabático que te permita retirarte un tiempo para aprender o para formarte y mejorar tus conocimientos, piensa en aprovecharlo. Puede que no sea una oportunidad que se presente de nuevo, así que si tienes esa ocasión es un buen momento para concretarlo. Si no, pues quieres a lo mejor aprender algo adjunto, pues vas a tener que buscar el tiempo para hacerlo. Volverás con el aire renovado y sobre todo te pueden ofrecer un mejor trabajo. Lo mismo sucede para quienes estáis buscando trabajo, que va a ser un tema en el que vas a estar muy consciente de ello más que nunca, de la necesidad de formarse para encontrar algo mejor. Para el tema económico financiero, tu empresa, en el caso de que tengas empresa propia, está necesitando una renovación importante para que pueda dar más dividendos, sobre todo una reforma física del espacio de trabajo o del logotipo, quién sabe. Analiza bien la forma en la que has organizado el lugar de tu negocio, la distribución de puestos de trabajo e incluso el color de las paredes si el negocio es físico. Si hablamos de una economía doméstica, la verdad es que hoy te vas a sentir bastante realizado o realizada. Vas a sentir que las cosas parece que empiezan a encajar de un modo distinto y aunque a lo mejor puedas estar en medio de una tempestad personal, al final las cosas se van a orientar a la perfección. Y para el tema del amor, decirte quiero, dar una caricia, tocarse las manos, todas esas cosas hacen que un minuto se convierta en un momento mágico que dura una eternidad. Muestra tu cariño y tu ternura sin ningún tapujo, sin esperar que te devuelvan exactamente lo mismo. Y disfruta del placer de hacer y decir lo que te gusta con tu pareja. Si alguien intenta meterte ideas tóxicas sobre la relación que tienes, probablemente sea alguien que esté amargado o amargada, pon límites bien claros. No importa si tienes o no problemas con tu pareja, es que a esa persona no le importa. O sea, ¿qué hace usmeando ahí? No importa si entre vosotros hay replanteamientos. Eso solo atañe a vuestra intimidad. Acuérdate que la lealtad es tan importante como el amor mismo. Y la persona que amas no espera de ti que sean otras personas las que marquen la frecuencia de lo que sientes, porque ni menos tú, que eres un signo de libertad absoluta en cuanto a tus propios sentimientos. Pero precisamente por eso muchas veces te pueden intentar influenciar. Si estás soltero o soltera, planifica bien tus próximas etapas. Busca lugares interesantes para compartir con tu cita. Camina por lugares por las que nunca hayas estado. Buscad nuevos recuerdos en el caso de que quedéis. Si no podéis quedar por alguna situación de tiempo o de vuestro país, que a lo mejor estáis lejos y no podéis viajar o lo que sea, intentad compartir recuerdos aunque sea a nivel digital. Experimentar algo nuevo en conjunto es algo que crea esos nuevos recuerdos y que crea nuevos lazos. Y da igual, vuelvo a repetir, da igual que sea en persona o a distancia. Los lazos pueden ser igual de fuertes. Para el tema energético, gracias a un traslado o algún cambio de vida, tu energía puede tomar un brío distinto, un brío diferente. A veces no hacen falta grandes cosas para mejorar tu fuerza interior. O un simple movimiento o el tomar contacto con nuevas situaciones puede ser suficiente para que refuerces esa paz interior. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que los planetas se posicionan para que el aprendizaje se convierta en un norte permanente para este periodo. El cosmos favorece la adquisición de nuevos conocimientos, la absorción de técnicas novedosas. Sigue esa línea que marcan los astros. Aprenderás muchísimo de este ciclo, sobre todo del contacto con nuevas situaciones y nuevas perspectivas de entorno. La situación negativa que tienes que evitar hoy es alejarte todo lo que puedas de los rumores, chismes, charlas, improcedentes, no es algo que te favorezca, incluso aunque te pueda parecer divertido en un principio. Si tienes algo que decir a alguien, es mejor que se lo digas directamente a la cara y no hables de ninguna forma con subterfugios o cosas extrañas. También ten cuidado porque este no es el mejor momento para que realices inversiones arriesgadas. Modera tu impulso gastador, incluso aunque te parezca que estás delante de la gran oportunidad del siglo. Aunque suene aburrido, este es un ciclo para mantenerse conservador o conservadora, no tomar grandes riesgos y no aventurarse por caminos que no conoces bien. Y para el tema de los estudiantes, si se han ido acumulando obligaciones académicas que ahora te agobian, lo mejor que puedes hacer es sacar buenas conclusiones para el futuro. Lo primero que deberías aprender es lo urgente, solucionar y dar respuesta a los requerimientos que tienes ahora. Pero lo segundo y más importante es aprender la lección para que en el futuro no se vuelva a repetir una situación de ese calibre, de ese modo. Menos mal que tú eres inteligente y esto lo captas enseguida. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo, te sientes muy bien, muy cómodo, cómoda, con mucha compañía cercana. Da igual si estáis en persona como a distancia, pero digamos que la confianza va a fluir muchísimo entre ambos. En segundo lugar, con personas del signo de Libra, tienes la sensación de expansión, de que las cosas parece que van poniéndose en su lugar, que las cosas parece que van floreciendo poco a poco y que si estáis en medio de alguna incertidumbre o de algún proyecto, se va a solucionar muy pronto y va a seguir creciendo en armonía. Y en tercer lugar, con personas del signo tuyo propio, la verdad es que hoy te llevas francamente bien. Conectas mucho con ese lado empático que tenéis las personas de tu signo acuario. También puedes sentir sobre todo la cercanía en las cosas. Y bueno, ¿quién mejor que alguien de tu signo para darte un consejo que va a ser desde la profundidad de tus capacidades personales? Porque ¿quién te va a entender mejor que alguien de tu signo que además sabe cuáles son tus disyuntivas personales? O por lo menos de carácter, que ya luego la vida de cada uno es distinta, por supuesto. Y en negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que sólo por hoy y sólo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, acuario.